...gutrabou, lo vienes a pisar... ...eso, lliby está alber, flojo, está pensando arriba placer eso, nada gutrabou... ...lo vienes a pisar ya, güey... ...hoy, tiene el rol de Dennis, un estudiante sentimental... ...ruguel que cruel, son croc, un haitiano simpático... ...Kelly, lo está decidido como Dulce... ...Dulce está trae un plan que hace su frey y su amigo ya Lourdes... ...migo nos lego más y es un toque mes, mi uno nos quibra con otro... ...Andoranda viviendo mi vida, son croc, ¿sá qué es así? No, oye, Frono, y no qué problema, no, no, no... ...con lo para, ahora dos cachotas brindan con hueso... ...un de tres está pasando ahí con él... ...come mi pan, chupa mi hueso... ...de tres está pasando ahí con él... ...de tres está pasando ahí con él... ...y Dios, cambiamiento de casa... ¡Ay! 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 Máma... ¿Puedo ayudarme, no? Ya... Yo tengo que bajar de mi mujer de buraco. ¿En lo que te trae mi nervio? ¡Vamos con un plafón con un chuchillo! ¡Vamos a que cura! ¡Vamos a que cura! ¡Vamos a un león perro! ¡Vamos a silbos y a flor y a palucha! ¡Ladro liso y a coquita! ¡Vamos! ¡Vamos a curar! ¡No hay nada que pueda pagar! ¡Aguel! ¡Vamos! ¡Felan! ¡Vamos! ¡Alguna! ¡El barrio que está mucho más millón, mucho más limpio, mucho más decente! ¡ikan! ¡Hey! ¡Don't worry mami! ¡Nos! ¡Nos! ¡Vamos con este style! ¡Hola! ¡Ay! ¿Se va a comer tanto? ¡N ko! ¡Álvar! ¡Ah, bueno! No hay ángulos que no hay. ¡Ay, no, Álvar! ¿Cómo estás entre una equidad sin aquí? Yo estoy poniendo un cacalaco en mi equidad, ¡ay Dios! ¿Por qué me quieres acompañar a los dos así? ¡No! ¡Casi me negocio conmigo! ¡No a mudar! ¡Ya! La regla ya que de menos un cacal! ¡Gén overnaptengdónderderderderderderderd! ¡Ay, Álvar! ¡Ay, tú! ¡Ay, tú, je! ¡No, ¡no! ¡No, no! ¡Mamá, no! ¡Vá, vá, 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 vá! Elzá pa' por mi. Nos no propone coque de enzita' en más nosa jarmita contra mi amética ¡Ay, mi estaba, lojico, no! No, pero entonces no me lo he dicho. No, no me lo he dicho. No, no me he dicho. Pero voy a intentar, pero no me lo he dicho. No hay nada más. Ey! Definitivamente, leo un iPhone aquí, leo un... Ay... Leo un iPhone, eh. Yo te voy a hacer un phone, no tengo la palabra. Me voy a hacer un medio a mi. No, 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 no. No, no, no. Nozman. Duro. Nozman. Mi mamá duro. Ay, no, Alvaro. Vale entonces tu izquierda. Nozman porque después de tomar tu chica mi programas en casa. No. No. ¡Asgán! Mi espalja, con su esposa. No me curva. Aquí derrame el que te voy a dar mi derecha. Aquí. ¿Qué piso que falta? No voy a dar mi cuidado. ¡No hay nada! ¡Ribacés! ¡Toma la pesta! ¡Tacío! ¡Iripiando a otra cosa de sesmas! ¡Vailegar, mi hijo! ¡No pareceme, no, que da sespa es único como... ¡Encarsamento, sí, no! ¡Encarsamento, por ejemplo, no quiero tener nada! ¡Han! ¡Mas evitó que tener una bolsa! ¡Vamos, señor! ¡Está muy controlado! ¡Ey, Vá! ¡Toma usted! ¡Mas a que se pasa, no! ¡Mita, Pai! ¡Oro, mu veis, va! ¡Mita, bien, bea! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, papi, salvo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que voy a andar, ¿ovo un embeí? ¡Ole, embeí! ¡Dale! ¡Aguide! ¡Vamos! ¡Vamos, vim! ¡Va! ¡Vamos, man! ¡Danny! ¡Quem más se trove? ¡Nos, amiga! ¡ Tú le sé! No me dicen, en el único tiempo, en el buscó un lugar en la derecha, y para el baile, se lo trajo un poco caprichoso y entonces es un desastre. ¿Y cómo que el baile hoy puede irme? ¡Estén muy strong! ¿Por qué no hay nada de otro decorante para el grigio? Dany, 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 ¿qué te digo, brother? ¡Más, ya lo pegas, más allá de la decorante! ¡Más, ya lo pegas, más, más, ya lo pego, ¿me de? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ajú, me te arrepentí! ¡Guáte, aquí me tengo otro más bueno, aquí! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Masari! 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 ¡Ja! ¡Masari! ¡Masari! por favor, mantene a Sina como muestra de disciplina de mi vida. Gracias. ¡Ey! ¡Digín! ¡Dá mi gestorio! ¿Qué te quiero, Dani? ¡A ver! ¿Qué te quiero? ¿No la tengo que irme más tampoco? ¿No? ¡Ay, no! ¡Albert! ¡Yo me voy a dar, ¿no? ¿Cómo se hace mi tío, Xi? ¡Ay, mi disto no es barrio, Xi! ¡Ay, amor! ¡Mitá, va y vigo! ¿Qué? 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 ¿Cómo frecáis? ¿Ey, Turner? ¿Me decís que no fumes, pabrón? ¿Ey, porque van con mis escutiqui, nana, Dulce? ¿Válo no escutrás, pero, ¿eh? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? Falta de... Horacio de ser igual a usted. No sé. Imagináme cuánto me quebó de rúsi. Siempre me estimábamos, ¿sá? ¡Denas! 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 ¿Quién comás me encujaste para mi madre amor? ¡Denas no fue, Denas! ¡Ok! Me cuándo tengo problemas. Pero, ¡ah! ¡Tá! ¿Bón costumado? Uhhh.. ¿Hay algún ásward? No me he dicho его. ¿ك Эти buenos amigos? Amigo es nuestro amigo, hermano. ¿Y si teiktas? ¿Hay algún tiempo por ella? ¿Hay algo que quiero hacer? ¿izedes? ¡Denis! 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 leo, no no, no asunto ni una trasa. A minutos al final, acaso poco mas o menos mucho concentrado, B Need a sorrere mucho que dé, Bimport, que con걸 a mi... ¿Qué hay? ¿Puedo insistir? ¡Ei, despuésame pedirme un poco de edad, o! Puedo ir a la universidad un rato, ir a estudiar, me dando lo que quedaron desesperadamente. ¿Estás cansado? Y además, viene un poco más fuerte, ¿no? ¿Está bien, Diana? No hay problema, guarda, me acostumbra a cava. Mi soy de costo y por costo, pero mi tengo que amigo y que es freddo, más flores, bellísimas. Buenas tardes. Buenas tardes. Diana, ¿qué un chiodo de poco? Ahora me voy a. ¿Qué edad? ¿Y qué? Ay, te amo, me gustó chiodo. ¿A ti digo un poco más que 30? ¿Las que 30? ¿No te voy? ¡Buenas tardes! ¿Mimisabu, no te llamamos aquí? ¿Me das qué te? No, 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 venga, basta de escribir, ¿no? Tienes jobs aquí, ¿no? Si, señor, ¿por qué? ¿Cuánto euros cobra? ¿Madam? ¿30 euros? ¿Madam? ¿Me está limpiendo, señora? ¿30 euros? ¿Madam? ¿Me está limpiendo, señora, 30 euros? ¿Me está limpiendo, señora? ¡Tá mucho, chiquita, no tengo 40! ¡Ah, va a pasar! ¡Mamá, vas a entrar! Me da vinagre para mi comisar. ¡Sincón! No, no, no! ¡Sincón! Si no! ¡Ve, a vinagre! ¡Me está sucuando! ¡Mamá, vas a entrar, vada! pero nada, madame, mi llamo y casi en cor mitad, familia y ya cura, libri, libri, no, chef, sí, 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 madame, ¿quién? Hermes. Ah, me dio un garba, me dio un caray, pero no da nada, guay, ¿y cuál no falta? No estoy comprando a Mayambo. Ah, está bien, madame. Ah, ¿qué? ¿Ahí, madame? ¿Qué? Una yudanza, por fin, por fin, por fin, más yudanza mi Dios. Los generosity … bomboc uprightán. A nosotros, nos vienes a que el cintrebo, que la criminalidad sea broma. Y deana, deana, su hago aquí. A mi no va ni promedio de las dos contaduna con un extranjero trabajo, ¿vó? Extranjero. Ilegal. Con poco, ¿sabes? ¿Vó conocés? Ella, mi equina, era mi ofrecer mi suyudanza, mi me sed y trato. Corabón, a mi empoyuda con nos mes gendenan uno que traja. ¿Va a buscar? ¿Abrir? ¿Va a buscar? Deana, yo tengo un poco de coraje, ¿vó? ¿Vó? ¿Vó a bombón? ¿Por qué hora comienes tengo en el paio de una misa? Un cabez de dentro aquí en el interés, una ley cabez. ¿Vó? ¿Vó a? Ey, 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 ey. ¿Vó postar tirando los caras con tu fló? Deana, nos acabamos con algo sobre el primero. Y yo está, está difícil para ayudarte a ser yo, para su trabajo en la derecha. Digo, nos tengo visto en la derecha. Nos equivocaron una muy joven. Nos no que chapi. Nos no que trapeo. Antes de ver, ¿qué cosa pasa? ¿Qué cosa pasa? Ah, ok, 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 ok. ¿Se te hagan? ¿Va te gasto? ¿Ok? Pero vos así, ¿qué sale un ley nuevo? ¿Cuántas cerramos si no hay algo que ilegal de servicio? ¿No? ¿Todo gota en el puto? Ay, ¿tá para que el puto? ¿Tú? 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 ¿Eres dulce? ¿No cura tapinhabody, ¿no? Si encolhe un ágil tapinha, ¿no? ¿Imaginavo? Un atracador. ¿Tú? ¿O quizás? ¿Un asesinado? ¿Sai de peligro armadoso? ¿Qu tipizás? ¿Un violador? y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Like a... ...dulce, ¿por qué te pasa? ¡Gracias! 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 ¡Los dos! ¡Gracias! ¡No nos contamos, ¿no?! ¡Gracias! ¡OK, pero mira, si es en mitad... ¿Cuando está el día de aquí? Si no acaba todo el día está aquí dentro. Merva, no hay tiempo para mí. Está muaco, muaco, muaco. Está aquí dentro de casa. ¿Sí? Si, yo tengo una persona que está aquí, la mi casa, no puedo quebrarse. No, no, merva, señor. Merva, guapo. Si. Que día está loco o loco, no tengo que comprar, merva. ¿Sí? Ok. Era pedir a mi amiga la guardia. Sí, te gustaba, merva, chora. ¿Se puede? ¿Se puede ver en el hogar? ¿Se puede ver? No, 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 no. ¿Dónde está? ¿No me da gente o está al lado? No me da malvado. Me da malvado. Durma la mano, sí. No hay tiempo. ¿Por qué? Me da malvado. También de malvado. ¡Qué así! ¡Sie. 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 A ver. Ahora vamos a ponerla aquí con su agua. Hay un luna que acaba de pisar en despensa. ¿Cuánto? ¿Cuánto en cuenta? ¿Cuánto en cuenta? No se seguro hay que ver nunca. ¡Ey! 학 ganarte no ahora ahora min y pasa se Yo me leo el escuelo, te enamorado de un escuelo, viceversa, costa fuera de norma, pero no costa tu tapas, ¿ok? Eh, brother, por cuida tan cansada, no leo más mi mamá, ¿ok? Sério. ¡Ey, suá! No muestro de que no hay otro, ¿ok? Vamos a papi, costa un primo, ¡clar! Vamos a papi, ¿no? Vamos a papi, vamos a papi, vamos a papi, vamos a papi. ¡Vai! ¡Tacias a papi! Quiero que más, ¿no? A mí me voy a dar una cocodía. Es no es perfecto, ¿no? ¿Qué? Chissá, ¿qué es no es perfecto? En el paso yo es no es perfecto. mes amén agar en un amurado a un ovo ¿Vale? ¿Qué es lo que yo? Ay, no mai que quiera ser suave ¿Qué es posible de mí sin falta? ¿Babababababa, mamá? ¿Qué es posible de mí sin que quiera ser suave? ¿Para un estado aquí, ahm? ¿Para un estado aquí, ahm? ¡Para un estado ahí! ¡Ey! ¿Qué es eso? A la dulce es carácter va a eco y bonco otro, ¿no? ¿Puedo decir algo? ¿No es nada? Es una mucha duchis sexy. ¿Puedo decir algo? ¿Pero lo pasa? ¿Ok? ¿Pero esto? Hey, brother. No hay mis abuelitos tantísimo. No tengo ni nada. ¿Votas a favor aceptaba pauta? ¿Votas a quedarte pauta? ¿Voló, por lobo? ¿Votas a quedarte pauta? ¿Votas a quedarte pauta? ¿Ok? Ok, ok, ok. ¿Vas a miras hoy? No tengo excusas. ¿Ok? ¿Qué es lo que no tengo? Ente inconsciente e a mí está consciente no faía. ¿Túhak me ha funcionado? ¡No me mande! ¿De todo por esta onda con Bobo? Lo que palabra, despesa. ¿Eres aún más? ¿Eres aún más? Claro, 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 claro. ¿Eres aún más. ¿Eres aún más? ¿Otro problema no tengo ahora? ¿O problema 3 por 1 te acaban, otro 3? ¡No, Misty! ¡No, Misty! ¡No, Misty! ¡No, Misty! ¡Gracias! 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 Parando que yo te lo me gusta en rato no. Toma en ti. Es un troco de dosis que te voy a miami si. Ando. Ando. Eh, 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 breh! Los ayuto. ¡Ey! ¡Féitado! ¡Borra! ¡Dos cachorro! ¡Está prendo un buen beso! ¡Una y tres está pasando! ¡Vai, muley! ¡Está así que estoy tan sorprendido! ¡É otro un peito! ¡Va a tener caso aquí! ¡Ten cachorro parado aquí! ¡Venga con mi beso! ¡Cierto! ¡Borra! ¡Borra! ¡Lá tenemos pan! ¡Unir contra los enemigos comunes! ¡Ey, gai! ¡En el tiempo que me conocemos, el problema de mi vida voy a tocar con la derecha, ¿eh? Pero... ¡Razón! O sea, la verdad... ¡Nos como gente tuvimos que ser únicas en vez de brincar con la derecha! ¡Exactamente! ¿Qué tal el plan? ¿Qué tal el plan? ¿Qué tal el plan? ¡Venene! ¡Va, va, va! ¡Vamos! 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 ¡Y me siento por GETTCas! ¡Vamos! ¡No! No, 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 no.